hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas una noticia importante saldremos al mercado en 2025 a un precio de 0.04 0.04 dólares por token ese es el precio del listado en los exchange centralizados y descentralizados cuando lo haremos en 2025 todavía estás a tiempo y pues empezamos ya empezamos hace unos días el desarrollo del proyecto ya está físicamente empezando los yacimientos que tenéis el material que estamos sacando ahora mismo que materiales oro con cobre o cobre con oro y otros metales preciosos ya estamos trabajando en esto y tenéis un vídeo en el cual lo ponemos todo ponemos absolutamente todo a vuestra disposición esta es la zona que va a ir poco a poco aumentando pero lo importante salimos a 0.01 empezamos la preventa 0.01 y la salida al mercado es a 0.04 vosotros calculáis dentro vídeo principal